6 y 54 testimonios vincularían al congresista Edgar Alarcón y al hermano del expresidente Vizcarra con el caso Los Saqueadores de Illabaya. Existe un postulante a color eficaz codificado que indica que respecto a la contraria en la República, el señor Serrato habría entregado la suma de 2 millones de soles y quien presidiría en ese entonces dicha institución es el señor Edgar Alarcón. El fiscal anticorrupción Lutwin Flores quien investiga a la organización criminal denominada Los Saqueadores de Illabaya ha revelado el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz quien ha asegurado que el exalcalde del distrito tacneño de Illabaya Luis Serrato habría pagado 2 millones de soles al entonces contralor de la República Edgar Alarcón para que su municipio no sea auditado. Hay que tener en cuenta que los delitos de cohechos son delitos ocultos. Edgar Alarcón quien no pudo ser ubicado para conocer su versión sobre este testimonio publicó este tweet raro que justo hoy se presente colaborador eficaz seguramente saldrán más mentiras para atacarme pero no nos detendrán. En esta investigación también se han recogido los testimonios de ex trabajadores del municipio de Illabaya quienes han mencionado familiares del expresidente Martín Vizcarra. En marzo último la ex secretaria de José Arocutipa, ex gerente de administración del municipio, dijo esto ante la fiscalía. Recuerdo en una oportunidad me ordenó comprar pasajes para los familiares de la familia Vizcarra que coincide con el tiempo en que toma posesión de la presidencia Martín Vizcarra. La situación económica de ellos no es que sea millonario pero es una situación holgada, una situación en la que no necesita pedirle un pasaje a nadie. El chofer del ex alcalde Luis Serrato también dio su testimonio y relató como en octubre de 2018 César Vizcarra Cornejo entregó un auto al ex gerente de administración José Arocutipa. Me dijo entre hoy o mañana me entrega mi auto BMW mi padrino César Vizcarra. Minutos después sale César Vizcarra y le entregan las llaves a Arocutipa. El vehículo no es, nunca fue del señor César Vizcarra, el vehículo era de su sobrina. Ha pasado un año y hasta la fecha no hay corroboración de tal, de tal, de tal, entre comidas obsequios. En las próximas horas se decidirá si se acepta el pedido fiscal para detener preventivamente a los investigados por el caso los saqueadores de Ilavaya. Bueno, habrá que seguir investigando porque realmente es sorprendente todo lo que se va conociendo de por lo menos los testimonios. De ahí a que sea verdad, por supuesto hay que ratificar. 6 con 57. ¿Es viable la propuesta de George Forsyth para que ciudadanos...